Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema después de este segmento insólito. Vamos a volver a la realidad un poco, porque quiero que se fijen en esto. Mucha atención para que no pongas a tu familia en riesgo. Y es que usuarios de TikTok están promoviendo el uso del producto de limpieza fabuloso como una alternativa aromatizante. Muchos tiktokers sugieren erróneamente usarlo para lavar ropa, para lavar vajilla, inodoros, recargar ambientadores eléctricos, hervirlo para generar aromas y hasta mezclarlo con cloro. Pues ojo, alterar el uso de este producto podría ser nocivo para la salud. Definitivamente, ante esta preocupante tendencia en TikTok, nos vamos a conectar con el doctor Alberto Oxten, experto en toxicología clínica. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estamos alertando a nuestra audiencia, doctor, sobre esta información que es errónea en redes. Pero antes de pasar a conocer qué es lo que usted piensa, me gustaría leerle lo que nos ha contestado fabuloso. Esto es lo que dicen en un comunicado. Dice, todos los clientes deben seguir las instrucciones de uso adecuadas proporcionadas en el embalaje del producto. Doctor, ¿qué piensa usted? Sí, definitivamente uno tiene que pensar el fabuloso es un químico. Es un químico que si lo usa para limpiar el piso, está bien, no hay riesgo. Pero los químicos tienen que tener mucho cuidado porque el momento que uno aplica un calor como lo es ahí en el foto, se forma un gas y los gases, específicamente los químicos que forman gases, es peligroso. Eso puede entrar en los pulmones y no se saben los efectos que pueden pasar. Igual que he visto ahí en la pantalla que pusiste, es que lo están mezclando con la alergia. Los latinos específicamente sabemos que tenemos las mamás, las abuelas que usan la alergia bastante. Y hemos visto muchas veces que entras a un baño, están usando la alergia y salen tosiendo. Y mezclando el fabuloso con la alergia es bien peligroso porque solamente esa mezcla puede formar un gas. Y ese gas, claro, que puede entrar a los pulmones y pueden causar efectos secundarios. Pues precisamente, doctor, me gustaría, aprovechando que usted ya lo ha mencionado, los efectos secundarios, preguntarle qué síntomas podrían presentar las personas y, ojo, también las mascotas. Sí, lo primero que uno va a notar es quizás una tos que empieza. Y esa tos normalmente puede infectar la habilidad de respirar. Y eso afecta los pulmones, es una irritación. O sea que normalmente lo que uno debe hacer es salir del lugar, respirar aire que es puro y sano. Y si eso sigue más de media hora, una hora, claro, contactar a su doctor. Bueno, pues es información súper importante. Así que, doctor, muchísimas gracias. Una vez más, recordarles a todos ustedes, no se crean todo lo que ven en redes sociales. Si tienen algún tipo de duda, mándenos todo el material y nosotros, por supuesto, lo consultamos con un doctor. Gracias por haber estado con nosotros, con excelentes cosas. Muchas gracias.